Atún Griego Impresiona a amigos y familiares con esta increíble receta. En una taza de agua hirviendo, cocinar la zanahoria durante 5 minutos. Aparte, en una sartén antiadherente, dorar con el aceite de oliva, el ajo y la cebolla. Y luego agregar zanahoria, champiñones, tomate, laurel, cilantro y perejil. Tapar y dejar cocinar por 10 minutos aproximadamente. Por último, añadir los corazones de alcachofa y el atún Bancans desmenuzado. Si está muy seco, puede adicionar media taza de caldo preparado con un cuarto de cubo de caldo de carne o pollo. Tapar y dejar conservar por 10 minutos más. Servir caliente.